¿Qué es un aceite esencial? Porque, claro, si no sabemos lo que es, difícilmente podremos entender cómo utilizarlo. Es un líquido aromático que yo voy a extraer de una planta aromática, bien de la raíz, bien del tallo, bien de la hoja. Y ese líquido, esa sustancia que yo os traigo, tiene una composición bioquímica determinada. Tiene unas moléculas en su interior. Y esas moléculas son las responsables de su efecto terapéutico. Según las moléculas bioquímicas que tenga ese aceite que yo he extraído, pues, este aceite esencial va a tener unas acciones anti-infecciosas, unas acciones anti-inflamatorias, unas acciones relajantes, depende de lo que tenga en su interior. Ya te digo que se puede extraer de diferentes partes de la planta y puede tener una densidad, un olor, un color variable. Perfecto. Hay que tener claro que los aceites esenciales para que se consideren de grado terapéutico, es decir, hay aceites esenciales que lo podemos utilizar para la industria perfumera. Podemos hacer un jabón de lavanda y, a lo mejor, pues, no tiene que cumplir unas características determinadas. Pero si yo lo quiero utilizar con un fin terapéutico, tiene que cumplir unos requisitos. Desde luego, tiene que ser un extracto natural. Es un extracto que está muy concentrado, tiene muchas moléculas en su interior. Necesitamos que estén bien definidos. Necesitamos saber de qué planta vienen, de qué órgano vienen, porque ya te digo que a lo mejor no va a tener la misma composición exactamente si viene de la hoja o si viene de la raíz o si viene de la flor. Necesitamos saber todo esto. Necesitamos que sea 100% natural, que sea puro, que sea íntegro. En fin, hay características que van a hacer que ese aceite sea idóneo para tratar, para tener una actividad terapéutica. Además, van a tener una ventaja con otras moléculas o con otras terapias alternativas o con otras herramientas terapéuticas. Y es que los aceites esenciales son liposolubles, que significa que le gustan las grasas, que son, que le gusta, que son fácilmente, que pueden atravesar fácilmente muchas membranas liposolubles de nuestro cuerpo, por ejemplo, la piel, y que tienen bajo peso molecular. Eso implica que pueden penetrar mucho más rápido. Por ejemplo, si yo tengo un dolor muscular, yo puedo dar una crema cualquiera para el dolor, una crema antiinflamatoria. Pero si yo utilizo un aceite esencial, este va a penetrar mucho más rápido por esa característica, pero estoy contando, de ser lipófilo y de bajo peso molecular. Entonces, voy a poneros ejemplos, porque evidentemente esto simplemente es una masterclass. En el curso lo veremos mucho más detalladamente. Pero por ponerse algún ejemplo, si dentro de estas moléculas que tiene una aceites esencial, tenemos aldeídos terpénicos, como puede ser, por ejemplo, la canela, ya sabemos que esa aceites esencial va a tener una acción antimicrobiana potente. Va a ser antibacteriano, va a ser antifúngico, va a ser antivírico y va a ser antibacteriano, antifúngico, antimicrobiano. Muy chica, me estoy estudiando, antibacteriano, antifúngico, antivírico y antiparasitario. Si tiene fenol como el orégano, lo mismo, depende. Luego, por ejemplo, los monotermenales o alcoholes van a ser también antibacterianos, antivíricos y antifúngicos, pero no van a ser antiparasitarios. Existen otros, como los óxidos, que van a tener una función activiral, los ésteres o los éteres, pues, bueno, pues los ésteres van a tener una acción antiinflamatoria, calmante, relajante, los éteres, anticonvulsivante. Es decir, que cada aceite tiene unas moléculas bioquímicas que van a determinar su acción terapéutica. ¡Gracias! 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 Gracias.